Científicos descubrieron un universo de hasta 23 mil millones de toneladas de bacterias y microbios debajo de la superficie de la Tierra, algunos de los cuales viven como zombies y podrían arrojar luz sobre la evolución de la vida en el planeta. El Observatorio de Carbón Profundo, que analizó el subsuelo de la Tierra durante 10 años, sostuvo que ese universo de microorganismos vivos representa la masa de carbón entre 245 a 385 veces más grande que toda la masa de carbón de todos los humanos. El estudio encontró que las bacterias que viven en el subsuelo tienen características muy diferentes a sus parientes sobre la superficie, toda vez que sus ciclos vitales se miden en escalas geológicas y su alimentación consiste básicamente de energía de las rocas. Hasta el momento, el récord de un organismo vivo encontrado en el subsuelo ha sido a una profundidad de 5 kilómetros, mientras que en las aguas ha sido de 10.5 kilómetros respecto a la superficie del océano. Notimex.